www.lmneuquen.com Bueno, venimos a conocer hoy el despacho de Ana Bonet, Secretaria de Cultura y Turismo del municipio. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Jocita? Gracias por visitarme. Bueno, contanos un poco cuál es tu inicio, porque hace un tiempo, hace más de un año que estás acá, pero antes, ¿qué hacías? Bueno, yo soy productora audiovisual, estudié comunicación en La UBA, estudié también producción de televisión. En Buenos Aires, principalmente trabajaba en el mundo del cine como productora, tanto productora ejecutiva como jefa de producción de campo, que era lo que más me gustaba, que para quien no sabe es, bueno, quien maneja el set de filmación y maneja el equipo técnico. ¿Y cómo fue entonces tu paso a una oficina, a trabajar en un cargo público? El ofrecimiento me interesó, pero tenía mis dudas, era un mundo nuevo y desconocido para mí, pero al mismo tiempo creo que cuando llegan estas oportunidades y uno ha adquirido la experiencia, el tiempo y la edad, creo que es momento de ocupar esos lugares que muchas veces uno mira de afuera o critica o sugiere que se podría hacer o tal o cual cosa. ¿Qué le da el área de cultura a una ciudad? Muchísimo, la verdad que muchísimo. Yo lo que destaco es que la cultura es la principal herramienta de integración social que tiene una sociedad. Pensemos que cuando se está produciendo arte, cuando un grupo de niños, por darte un ejemplo, están en un taller cultural, en realidad no importa de qué colegio vengas, ni dónde vivan, ni que hagan tus padres, ni cuáles sean los ingresos, en realidad es una oportunidad también de equiparación social. Es una herramienta fundamental también de contención en estos momentos y no solamente lo recreativo, porque no de pensar que eso el día de mañana puede convertirse también en una herramienta de trabajo o en un oficio. De los trabajos más importantes que tenés en este cargo es organizar la fiesta de la confluencia. ¿Qué nos podés contar de eso? ¿Cómo es? La fiesta de la confluencia es un monstruo en el que van 400.000 personas en tres días. A mí me gusta ese trabajo de arena lina, pero bueno, también implica mucha responsabilidad. Es un trabajo con muchísimas áreas, con servicios urbanos, con limpieza, con seguridad. Es muy importante diseñar el plan de contingencia y de seguridad. Se trabaja con la policía, se trabaja con el propio personal de aquí de seguridad, con la Secretaría de Gobierno, con el área de turismo. No solamente trabaja la Secretaría de Cultura, hay muchísimas áreas con transporte, porque durante esos días los colectivos son gratuitos. O sea, para la fiesta de la confluencia trabaja toda la municipalidad. ¿Cómo fue la organización de la última? El tema de los contenidos de la elección de los artistas. Sí, la elección de los artistas es más o menos una fórmula. Tiene que haber un poco para todos los gustos. Es una fiesta popular, no perdamos de vista eso. La Feria del Libro está haciendo un éxito, ¿no? Cada año más gente. ¿Hacía falta más cultura? ¿Hacía falta estos espacios? Sí, yo creo que sí. Bueno, la gente va, responde y eso nos da cuenta de que sí, que son necesarios. En el caso de la Feria del Libro, esta ya fue su séptima edición. La gente la tiene incorporada, ya se sabe más o menos la fecha, nos preguntan, la espera. Mira, tuvimos muchísimas inscripciones y visitas escolares, que fue maravilloso. Pasaron 13.500 estudiantes este año por la feria. Eso es un montón. Y después, bueno, la familia. La familia, los turistas. Nosotros tomamos, hacemos encuestas durante la feria con el área de turismo. Y este año el 30% de los visitantes vino de otros lugares. También lo que nos cuentan los escritores y escritoras, que esperan la feria, que les gusta, que ya es una feria muy conocida, muy esperada, que ha logrado prestigio en las ferias a nivel nacional. Decíamos hace un ratito que viniste de otro área, digamos, y te metiste a un municipio, a lo político. ¿Con quién tuviste decepciones hasta ahora y quién te sorprendió gratamente? No, la verdad, mirá, hablando así en criollo, no voy a hacer chupamedia, la verdad que trabajé muy cómoda, muy cómoda hasta aquí, con todos los secretarios. Para mí era un universo nuevo, no sabía ni qué hacían, ni quiénes eran, porque la verdad que no ha sido mi palo lo político. El área de turismo también tenés a cargo, ¿eh? ¿Es un desafío para Neuquén? O sea, hoy... No, hoy está muy bien posicionado Neuquén a nivel turístico, porque ha dejado de ser una ciudad de paso, ¿no? Eso es algo que nos tenemos que sacar de encima de todo el mundo. Dice, Neuquén es una ciudad de paso a la cordillera. No, hoy por hoy el promedio de estadía es de tres noches, cuatro noches, eso ya no es turismo de paso, si bien sigue existiendo, por supuesto, y en algunas fechas en particular, como por ejemplo el invierno, el paso a la cordillera, eso es una realidad que no vamos a negar. Pero también es cierto que tenemos una conectividad aérea interesantísima en este momento, no solo a Buenos Aires, a Mendoza, a Córdoba, a Comodoro Rivadavia, que hace que los turistas puedan visitarnos. Ana, tenés un despacho muy lindo, muy luminoso. ¿Cuántas horas pasás por día acá? No, depende, a veces muchas, a veces menos, también estoy mucho en la calle, pero porque tenemos también otras oficinas, está la Subsecretaría de Cultura ahí en la calle Mitre, trabajo mucho también en sintonía con los museos, está el Centro Cultural del Oeste, tengo reuniones... Soy bastante callejera, para decir la verdad. Y tenés cuadros, contanos un poco qué te acompañan todos los días acá. ¿Qué me acompañan todos los días? A ver, bueno, acá la agenda, tenemos fotos de mis hijos, de Cata y de Juan, que ahora ya están más grandes. Esta foto, estas acuarelas que son de Dani Peneze, que es una artista plástica que me gusta mucho acá en Neuquén, que estuvimos en el ciclo que hacemos acá desde la MUNI, y que los talleres, los artistas abren los talleres para que el público los conozca. Y ese día que estuve ahí me enamoré de estas acuarelas y las compré, que tengo que encontrar el momento para enmarcarlas y llevármelas a mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!